2 nuevas armas, un arma mítica, nuevos mapas y mucho más en esta temporada 13 de Call of Duty Mobile y yo te voy a hacer un vídeo con el resumen de todas las novedades que tenemos hasta ahora para la temporada 13 y la temporada 8 de Rankin solamente haciendo un pequeño inciso quiero agradecer a mi novia que me regaló esta camisa con el logo del canal así que muchas gracias, fue un detalle muy bonito y pues nada chicos vamos a darle ahora si a las noticias y comenzando por lo más importante porque de aquí se va a desglosar mucho el nuevo pase de batalla 4 nuevos personajes, 5 nuevas armas épicas, la arma épica de la temporada en este caso es la Pace Keeper la cual también se va a poder conseguir en su versión gratuita en el pase de batalla una nueva racha que es la A&P la cual también vamos a ver más adelante en su vídeo y para mi lo más importante es que vamos a tener un nuevo pico de hielo bueno vamos a darle primero con las armas épicas las cuales tenemos una escopeta tenemos la GKS, tenemos la Ruse y también tenemos por aquí la Manowar en la parte de abajo las cuales pues se ven bastante bonitas, me gusta el diseño que tienen y la verdad sobre todo la que más me gusta es la GKS ya le quiero poner mis manos encima y poder utilizarla no sé déjenme aquí abajo en los comentarios a ustedes cuál es la que más les gustó siguiente con los personajes tenemos ya saben un nuevo Ghost como siempre en prácticamente cada pase de batalla tiene que haber un nuevo Ghost, también tenemos a Golem en este hermoso traje de oso polar y también ponemos por aquí claro a Adler como montañista y a Park en su skin Safe House bueno sin más nos van a servir mucho para estos nuevos mapas de vados para podernos camuflajer un poco la primera arma nueva que se va a conseguir por misiones es la QXR la cual en la vida real se llama MP7, arma muy popular utilizada también en Warzone a sobremanera yo sé que muchos de ustedes ya la estaban esperando y aquí la tienen la MP7 para la temporada 13 de COD Mobile y si fuera poco incluso tenemos más que es que esta arma va a salir en su versión épica o más bien mítica perdón la cual estamos viendo en cuatro diseños diferentes porque pues ya saben que las armas míticas con las modificaciones pues cambia su forma completamente y se ve bastante genial el que pueda y quiera pagarla pues aquí la tiene es hermosa y es suya también tenemos este calendario de eventos con 12 días de ofertas los cuales van a tener desde descuentos en cajitas y demás que hayan salido antiguas solo es un 10% la verdad es que no es mucho no vale la pena pero bueno también tenemos por aquí una caja de navidad o más bien dos y esta segunda que es la más interesante va a venir con una arma legendaria que es la MP7 y una nueva skin de operador muy padre primer video vamos a ver las armas que tiene porque bueno es las recompensas de la temporada 8 primero vamos a ver el video y después les voy a mostrar una por una las recompensas que se muestran en el video pausadas y con imágenes ok vamos a ver la primera que es que empezamos fuerte con un hacha épica la cual es dorada con sus detalles como nevados en la parte del metal en la parte de arriba la cual se ve bastante bien es un color ceniza con nieve después tenemos tirada nuestra UAG en este juego no se llama así pero bueno ustedes saben a qué me refiero este subfusil nuevo que agregaron en la temporada pasada también para el pase de batalla como ya es usual se repiten las armas del pase de batalla a las recompensas de la ranked y pues ya tenemos también las armas nerfeadas que son la Fennec en este caso su versión dual pero pues va a ser simplemente Fennec de un acabado morado con detalles de cromo y también nevados se ve muy bien el arma aquí la estamos viendo a más detalle junto con la skin de personaje la cual a mí no me gusta nada me parece horrible pero es gratis así que a caballo regalado no se le mira el diente y pues qué más podemos decir ya saben sí que aquí en el canal tienen una guía para subir a leyenda por si se les complica un poco y bueno vamos a ver el segundo video el cual es de la racha que les decía la A&P la cual pues como estamos viendo tú vas a marcar una racha enemiga la que sea de hecho incluso estamos viendo como tumba un VT y lo destruye pero pues por el costo que tiene la verdad es que es una racha difícil de sacar y lo que ofrece a mí no me gusta porque yo prefiero ir más agresivo pero cada quien a su gusto también tenemos el mapa de Raid en su versión navideña el cual está muy padre tiene un montón de arbolitos de navidad luces y otras cosas detalles que pues la verdad es que se disfruta y se aprecia mucho se agradece que COD Mobile nos haga este tipo de videos y mapas el segundo mapa presentado para esta temporada es el de Nuke Town Rusia el cual en jugabilidad es exactamente lo mismo que el Nuke Town anterior pero este es del Black Ops 4 y pega muy bien con la temática navideña ya que incluye mucha nieve y hielo para que podamos divertirnos un ratito más en COD Mobile se agradece muchísimo y el último video que tengo para presentarles el día de hoy es el de la nueva ruleta que va a tener una AK-117 navideña la granada del muñeco de nieve la nueva skin con foquitos de navidad y posiblemente el emote del muñeco de nieve y bueno ya algo más tranquilo tenemos una actualización en la tienda de créditos la cual pues como siempre va a incluir las cosas que teníamos conseguibles en misiones en temporadas pasadas con eso me refiero a rachas y demás y pues alguna nueva skin y pues poco más una actualización ahí y también tenemos para el Battle Royale un nuevo vehículo que es una tabla de nieve una snowboard la cual pues yo creo que va a ser bastante divertido de probar en Battle Royale ahora que va a estar todo nevado ya veremos que tal y sobre todo esperemos que nos entregue gran diversión y nada chicos esto sería el fin del video de las noticias de hoy si les gustó ya saben suscríbanse dejen un like y nos vemos en las siguientes hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!